Hola chicos, saludos y bienvenidos a este video del día de hoy, donde veremos lo que fue mi primera prueba con este personaje que es Kingpin luego de su mejora o su buff que llegó para este mes de febrero. Pero si quiero resaltar algo muy importante que durante esta prueba fue la sinergia que tiene este campeón con Mr. Siniestro, ya que esta sinergia lo va a ayudar bastante. Pero no por el ataque que le vaya a aumentar, sino porque esta sinergia le va a otorgar a Kingpin la habilidad de que el oponente cuando lance este un super ataque dejarle una desventaja de bloque de poderes. Y esto realmente va a ayudar demasiado a este personaje por el estilo de juego que tiene, ya que como podemos ver usamos constantemente los golpes fuertes y esto nos ayudará a pegar buenos críticos durante una batalla. Y la mayor parte de la batalla pues estoy pegando golpes fuertes, cargando golpes fuertes y eso me da críticos mayores a 15 mil, 19 mil, 20 mil, incluso más adelante voy a dejar el video, he llegado a pegar críticos de hasta 30 mil. Esto básicamente se debe a que cuanto más cargas de rabia permitamos que gane este Kingpin, pues mayor va a ser el daño que dejemos sobre el oponente o mayor va a ser nuestro daño en general. Así que va a ser muy importante también el uso o la combinación de Kingpin de los golpes fuertes con los super ataques, sobre todo con el primer super ataque y el segundo super ataque que son como que los más básicos para este personaje. Por ejemplo aquí ya que ya estoy con Rhinos, tengo aquí los golpes fuertes constantes, golpe fuerte, golpe fuerte, tengo golpe fuerte de 4000, 4300, 4000 por la rabia, pero conforme voy a ir ganando más rabias pues el daño va a ir subiendo considerablemente. Ahora, lo que no he dicho del tercer super ataque, ese tercer super ataque nos va a dar ahora un tiempo bastante aceptable de aturdimiento, como vemos ahí tenemos ahora dos rabias y eso nos permite tener un mayor control sobre la batalla. Y ahora vamos a ver lo que les estaba comentando, miren Rhinos lanzó ya el super ataque y se quedó con una carga de bloquea poderes. Esto nos va a ayudar a nosotros a poder desarrollar más nuestro tipo de juego con Kingpin, miren golpe fuerte, golpe fuerte, golpe fuerte y miren la barra de poder de Rhinos pues está aumentando bastante lenta porque ya había tenido el bloquea poderes. Otra vez golpe fuerte, nuevamente bloquea poderes, por eso les decía que va a ser muy importante esta sinergia con Mr. Siniestro. Ahora, un punto muy importante aquí si se dan cuenta, hay veces que me llega a golpear, pero que pasa que mientras estemos con imparable se va a reducir también el daño del oponente. Por eso también es muy importante jugar constantemente con el primer super ataque, porque cuando lancemos el primer super ataque vamos a poder dejar sobre el oponente una desventaja de degeneración. La cual causará un daño directo de más de 3.000, de más de 3.500 por ahí durante 14 segundos. Y mientras que esta degeneración esté activa, el oponente que tengamos enfrente va a reducir su ataque en un 50%. Además que va a reducir sus habilidades defensivas en un 50%. Así que eso lo vamos a ver porque también pude pegarle a Wolverine del Reino de Leyendas con este mismo personaje y pude derrotarlo gracias al primer super ataque. Pero ahora estamos ya en una de las variantes, también quise probarlo porque recordé muy bien que había una variante, o en la variante número 6 donde podemos utilizar a los villanos. Pero también está este nodo que es bastante divertido, entretenido de jugarlo y sobre todo con un personaje que tiene el imparable. Entonces si recordamos ese nodo pues básicamente es que mientras nosotros tengamos una o activemos una mejora de imparable vamos a invertir su regeneración. Y como ven pues automáticamente este HUD que era nuestro oponente pues murió en cortos segundos. Así que si no tenías un personaje para pasar este camino yo la verdad que cuando lo pasé pues utilicé a Rino. Pero Kimping ahora es una muy buena, una excelente opción para este camino. Ahora estamos nuevamente en el siguiente pelea, en el mismo capítulo y estamos enfrentando a Gold Pool. Nuevamente, la idea es esperar simplemente que gane la mayor cantidad de mejoras de regeneración. Y con nuestra ayuda del golpe fuerte vamos a activar esta inversión de regeneración. Pero es bueno aclarar que esto sucede simplemente por el nodo de la variante. No es la habilidad de Kimping revertir las curaciones, simplemente la habilidad de Kimping es activar el imparable. Y eso es lo que nos va a ayudar para este camino. Así que es una buena opción, una excelente opción para esta variante 6. Un nuevo villano que nos va a ayudar bastante en esta variante. Y vamos ya a lo que le comenté hace unos instantes sobre Kimping vs Wolverine del Reino de Leyendas. Como sabemos este personaje de Wolverine pues tiende a regenerar bastante. Y tiende a ser una pelea bastante, bastante larga o bastante tediosa por el tema de sus regeneraciones constantes. Si vimos la batalla o si se fijaron en la batalla que tuvimos contra los dos personajes anteriores del Reino de Leyendas. Pues creo que no me tomó más de 70 golpes. Fueron 70 golpes o menos para derrotar a los personajes del Reino. Así que este personaje la verdad es que ha quedado bastante bien. Y ahora con respecto a Wolverine pues básicamente como les comenté con el primer super ataque. Es que vamos a dejar esta desventaja de generación. Mientras que esté activa esta desventaja nos va a dar un 65% de probabilidad de reducir las habilidades defensivas. Y pues la regeneración es una de esas habilidades. Y como pueden ver pues casi no está activando la regeneración porque lo mantengo siempre con el primer super ataque. Ahora, me está llegando a golpear en algunos momentos. Me deja la hemorragia. Pero al final pues termina siendo bastante beneficioso para mí o para el personaje. Porque cuando recibimos cierto tipo de desventajas pues las convertimos automáticamente en rabia. Y al ganar más rabia pues a la vez aumentamos nuestro ataque. Aumentamos también nuestra tasa de acopio de poder. Así que es muy importante también este tema de estabilidad que tiene este campeón para convertir las desventajas en cargas de rabia. Las cuales las considero una desventaja y así cuando llega a 8 desventajas las convierte en abrumar. Y tenemos pues mucho mayor daño, mucho más control de la pelea y la verdad es que ayuda mucho. Y como podemos ver pues ya estamos casi terminando la pelea con ayuda del primer super ataque y los golpes fuertes. Y ya eso es todo. Y vamos a ver cuánto nos tomó terminar esta pelea. Solo 96 golpes. 96 golpes para terminar al Wolverine del Reino de Leyendas. Ahora estamos con la Bruja Escarlata. Aquí quería probarlo con la Bruja Escarlata sobre todo porque este personaje nos deja cierto tipo de desventajas durante la pelea. Pero con estabilidad pues de acorralarlo y lanzarle golpe de fuerza. Pero miren esos golpes fuertes. 15.000, 15.000, 15.000 y 38.000. 38.000 de un panzazo. 38.000 de un golpe fuerte. Y eso es, eso la verdad es que es bastante bueno para este personaje que lo teníamos por ahí muy olvidado. La verdad es que ha quedado bastante bien este personaje. Y finalmente ya tendremos por aquí algunas otras peleas. También lo quise probar por ejemplo aquí en este caso lo quise probar con el tema este que tiene para quitarse las desventajas. Y dije voy a probarlo que tal funciona digamos ahí en los nodos de abrojos. Así que recordemos que abrojos cada que nos lanzamos hacia atrás nos va a dejar una desventaja de hemorragia. Y como pueden ver pues me he hecho hacia atrás activo la hemorragia y automáticamente se anula a causa de la habilidad personal o la habilidad propia que tiene este Kimping. Y la verdad pues es que capturamos bastante rápido las cargas de rabia y obtenemos el abrumar y el oponente los derrotamos en unos segundos. Y lo mismo será por ejemplo aquí con Ciclope. Ya que cada que nos vayamos hacia atrás pues vamos a anular la carga de hemorragia y la vamos a convertir por una desventaja de rabia. Pero si tenemos que tener mucho cuidado con el tema este de los tiempos porque hay un pequeño tiempo de recarga de medio segundo para poder convertir estas desventajas en rabia. Si lo hacemos muy rápidamente si nos vamos hacia atrás constantemente pues vamos a salir perjudicados porque no vamos a poder hacer esa conversión de desventaja a rabia. Si no que vamos a convertir la primera y la segunda y la tercera si lo hacemos constantemente pues se van a quedar como hemorragias y al final pues vamos a sufrir cierto daño por esas desventajas. Hay que tener cierto timing para saber como dominar sobre todo en este tema de las de abrojos por ejemplo ¿no? Para otras desventajas que no son muy dañinas pues si es mucho más sencillo pero para el tema de abrojos si hay que tener cierto cuidado con el timing de cuando activar ciertas desventajas. Y bueno pues chicos eso es todo por el día de hoy espero que el video les haya gustado. Si hayan informado un poquito más de cómo quedó este personaje la verdad es que me gustó a mí mucho demasiado la verdad. Es un personaje que ya se va a poder utilizar un poco más. La jugabilidad que tiene este de estar acuerrando al oponente, estar lanzando constantemente los golpes fuertes. El daño por golpes fuertes también es bastante bueno. La verdad es que quedó bastante bien y sobre todo como les dije la sinergia que tiene con Mr. Siniestro lo va a favorecer bastante, bastante, bastante por este tema nuevamente del bloque a poderes. Ya que nos va a facilitar el tema de poder acorralarlo que es muy importante para este personaje. Acorralar al oponente es una de las partes más importantes para que se desarrolle bien el juego de este campeón. Así que creo que va a ser una sinergia indispensable la de Mr. Siniestro para Kimping y para poder causar todos esos daños críticos que hemos podido ver en este video. Pues nuevamente me despido, espero que el video les haya gustado. Como siempre si les gustó pues dejen por su like, no olviden suscribirse, recomendar siempre al canal y ya saben nos vemos en un próximo video. Bye bye. Chau. Chau.